De ti todo mi amor, y tú lo sabes Te di mi corazón, te di algo más Creí todos mis sueños, convertí los realidades Sueños de los cuales yo nunca desperté Aún vivo dentro de estas fantasías Aún te siento amiga, aunque seas de él Aunque ya no soy dueño, ni siquiera de tu sombra Te busco entre la sombra, de nuestra intimidad Y vuelvo a sentir, tus besos en mi Y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias Y vuelvo a vivir, las noches de amor Y aquella obsesión, mueveme loco cada noche En esta habitación Cuando vuelvo a ver tu maquillaje El carmín de tus labios, sellado en un papel No puedo ni por nada, aceptar que me olvidaste Y vivo en los recuerdos, como si hoy fuera ayer Y vuelvo a sentir, tus besos en mi Y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias Y vuelvo a vivir, las noches de amor Y aquella obsesión, mueveme loco cada noche En esta habitación Y vuelvo a sentir, tus besos en mi Y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias Y vuelvo a vivir, las noches de amor Y aquella obsesión, mueveme loco cada noche En esta habitación En esta habitación Esa actividad